Una denuncia anónima moviliza a los protectores de la naturaleza hasta una finca de la población albaceteña de Aguas Nuevas. Llamaron que había un jabalí en una parcela y al parecer está metido en un habitáculo muy pequeño y el jabalí tiene ya un tamaño importante. ¿Este es? Sí. Y hay gente aquí. Buen. Mira lo que han puesto este coche. Aquí está el jabalí. ¿Te ve? Mira qué tamaño tiene y el espacio. Aquí está. Es bastante viejo, mira los colmillos, el color del pelo. Vaya condición. El animal ahí no se puede ni mover. La tenencia de un ejemplar de vida salvaje de manera ilegal augura serios problemas para el responsable. Buenos días. Buenos días, guardia civil. Cuando no nos abren y hay falta de colaboración, aumenta la sospecha de que puede haber cosas en el interior que no quieren que veamos. La matrícula del coche este, a ver si nos da algún teléfono. Al consultar la base de datos, contrastando el titular del automóvil, consiguen contactar con el dueño de la parcela. Hola, buenos días. Mire, le llamo del Seprona. Tiene usted aquí varios animales y estamos llamando a la puerta y no nos abre nadie. Voy a llamarlo ahora, si puede salir. Sí, llame usted a ver si nos puede atender alguien, por favor. Hemos visto que el coche estaba ahí. A andar para allá también hemos visto que tienen ustedes ahí dentro un jabalí. Sí. ¿Vale? Se lo regalaron a mi hijo cuando era así de grande. Sí, pero ese jabalí, ustedes no lo han registrado en la administración, ¿verdad? Pues sí, no lo sé. Lo que vamos nosotros conmigo. Sí, lo que pasa es que tampoco el habitáculo donde está es muy pequeño. Sí, eso sí. Entonces... Para su correcta cría doméstica, el jabalí necesita un espacio amplio y limpio donde se sienta libre para poder caminar. Pero al entrar a la vivienda... Ustedes aquí, madre mía. ¿Esto sabes lo que ha pasado? Ustedes aquí, mi hermano, me han quitado la casa donde vivía. Me han traído aquí todas las cosas. ¿Y este señor? El señor es que a mí me viene bien en mi familia. Y está arreglando su maravilla. Está arreglando dónde viene. ¿El coche es suyo? El coche es este. ¿De quién es? No, sí. Respuestas discordantes que podrían intentar tapar una actividad ilegal. Está en su casa el coche, entonces digan usted de quién es el coche. Porque esto aquí es lo que estamos viendo. Hemos venido de una cosa y estamos encontrando otra. No, 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 no. Están encontrando nada raro porque esto es de mi padre. No, pero... Pero que aquí no hay ningún taller clandestino. Se ve un elevador con un vehículo y parece ser que hay como una especie de taller. No sabemos si harán trabajos a terceros o solo para ellos. Pero mire, todo este tipo de piezas, está viendo los aceites, los hidrocarburos, cae todo y se filtra. Esos arreglos hay que hacerlos en un taller, por los vertidos, por los aceites, por las piezas, por todo. Yo sé que mi padre y mi hermano, que de repente cuando me ayuda, no tiran aceite en ningún lado. Sobre todo en el suelo. Las filtraciones pueden contaminar las aguas subterráneas. Y a escasos metros de la chatarra, se camufla la jaula con el jabalí cautivo. Esto necesita un espacio mucho mayor. Mire las pezuñas, cómo las tiene de estar ahí encerrado. El animal necesita moverse. Sí, sí. ¿Y el agua dónde la tiene? Ah, si no, no bebe agua. ¿Cómo no va a beber? No bebe. ¿Algo beberá? No, no, que no beberá. Aunque sea poco, pero algo beberá. Porque mi padre, cuando se le da pone, se pega días sin tocarla, no sé por qué. Una anomalía que, de ser cierta, debe revisar un veterinario. Hay ahora un registro que se llama la Stories, donde se registran todas las especies cinegéticas. Sí, sí, de acuerdo. Pero tiene que estar registrado. Y así no puede estar. Y agua tiene que tener sí o sí, beba más o beba menos. Un animal sin agua no puede estar. Ahora toca saber si todavía quedan más animales sin identificar. Vamos a comprobar el microchip de los perros también. Vale. No tiene microchip. ¿No tiene? No. Tampoco tiene. Al menos el tercero sí lleva microchip. Aunque no cumple la pauta de vacunación que exige la ley. Cada año es obligatoria la vacuna antirrábica y una desparasitación hecha por el veterinario. Eso nosotros no lo sabemos. Y los otros dos hay que ponerles el microchip y las vacunas también. Su hermano también será investigado por el supuesto uso de la parcela como taller clandestino. Ya no es que carguele un coche. Es que el tema es que ¿qué hacemos con todos los residuos estos? Aquí le pega un fuego a todo. ¿Aquí es donde reciclan ustedes? No sé. Todo parece indicar en un principio que se están efectuando reparaciones de vehículos que no tienen nada que ver con la familia. No obstante, cualquiera que repare vehículos tiene que estar dado de alta como pequeño productor de residuos. ¿Y dónde echamos el aceite? ¿Dónde echamos el filtro? ¿Y dónde echamos todo? ¿A suelo? No, 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 no. Eso lo dicen en el barrio San Pedro hay una cosa para los aceites. Hay un contenedor. Pero son para aceites de uso doméstico, no para aceites de vehículo. Lo siento de verdad, que se encuentran ustedes en las condiciones estas, porque esto estaba todo impecable, todo. Las autoridades competentes serán informadas y se abrirá un expediente sancionador a cada una de las personas implicadas. No se pasen mucho, por favor. Se observa un elevador para la reparación de vehículos, pieza de motores de vehículo, así como aceite filtro usado sin estar en depósitos adecuados. Él nos dice que de su hermano hay que ser el dueño de los vehículos, que el jabalí es responsabilidad de su hijo. Que los tres perros son responsabilidad de su padre, titular de la parcela. Los guardias seguirán de cerca el caso para que siempre prevalezcan el bienestar animal y el cuidado medioambiental. Esta patrulla del Seprona acude a comprobar el estado de unos animales tras recibir una denuncia por las malas condiciones en que se encuentran. Hay un problema ahí con unos vecinos que tienen un terreno y por lo visto han metido animales que al parecer no están en muy buen estado. Vamos para allá a ver qué pasa. Desde fuera ya podemos observar una pequeña cuadra. Aquí hay un caballo de color blanco que parece que está algo desnutrido. La denuncia por el caballo es la última de una larga historia de rencillas entre este matrimonio y su vecino por un antiguo problema del INDES. ¿Qué tal con el vecino? ¿Ha vuelto a tener problemas? Tres veces ha entrado rompiendo la valla y rompiendo todos. ¿Pero para robarle las gallinas? La gallina, dos robos. Hay dos denuncias de hurto y demostraba que las mujeres que se las ha robado tenían en su propiedad. Hay un juicio rápido por maltrato animal y para robar o maltratar a las gallinas. ¿Qué le hizo la gallina? La metió un saco aquí a la fuerza, no se lo que hacía con ellas, pero solo apareció un macho que está ahí y ahora anda diciendo que se ha llevado otra persona. Mientras la justicia resuelve la disputa vecinal, los guardias continúan la inspección para salvaguardar el bienestar animal. Una aparición inesperada inquieta al matrimonio. ¿Por qué este hombre es aquí? ¿Ese es el hombre con el que tenéis problemas? Yo miero a este hombre. ¿No pasa si estamos nosotros? ¿No se me hubo? ¿Tenemos que hablar también con él? Yo no quiero ver. Yo no quiero ver. Vamos a hablar con él. Tras entrevistarse con una de las partes, los agentes van a conocer la otra versión. Caballero, ha comentado que tienen problemas de vecino, no sé qué. El terreno es nuestro. Lo vallaron ellos que nos lo quitaron. Cuenta Dios la razón. Nos reconoce que todo este terreno es nuestro y que ellos se abstengan en el futuro de perturbar la paz de los demandantes. Ellos no pueden estar ahí ocupando un terreno con el suyo y haciendo lo que están haciendo. Y hoy tienen los caballos, se ve que se los han olido y no los han sacado. Pero los caballos están siempre por ahí por el monte. Que también ellos se quejan de que usted está contra ellos, que los acosa. Eso es mentira. Son ellos los que me están acosando a mí, que si soy un ladrón, que si le he quitado el terreno. Y yo con que ejecuten la sentencia y se vayan de aquí, por lo menos de mi terreno, me van. Pero no es tan sencillo. Faltan respuestas acerca del paradero y estado de las gallinas. Yo refiero también que les mató unas gallinas. Un gallo negro está allá arriba con un vecino desde hace dos semanas. La Guardia Civil lo sabe, tu compañero lo sabe. Y le dijo que no podía localizarlo, que lo llamaba por teléfono y que no cogiera el teléfono para decirle que está allí arriba. Me echan la culpa a mí, que yo lo tengo en mi corral. Pues ahí va a entrar si quieres y a ver si yo tengo un gallo negro en el corral. El cruce de acusaciones no termina y salen a relucir nuevos conflictos. Y ahora te enseño siquiera todos los vertidos de las casas que no tienen ni alcantarillado, ni pozo ciego, ni nada. Y ahora verás el fangas que me tienen a mí ahí. Venga, pues vamos a verlo. Eso no, hay que entrar por aquí. Todas estas casas no tienen alcantarillado, ¿no? No tienen nada de nada. Mira qué fangas tengo aquí. Y eso filtra al aljibe, con lo cual el agua no la puedo usar para nada. ¿Y esa agua donde procede, supuestamente? Pues lavadora, cejadero y todo eso. ¿Por dónde está la salida? Esta la tiene ahí, escondida, enterrada. Allí tiene otra que sí se ve. Y los bates, ahora vamos para allá y verás que hay más agujeros. Las aguas negras deben ir al alcantarillado o, en su defecto, a una fosa séptica homologada. Nunca a la tierra. Hizo aquí una especie de pozo en donde vierte toda la porquería. ¿Y se ve la nublería donde sale? La tiene escondida. Todas las aguas fecales vienen aquí. Por eso la libera, mira qué hermosa que está. Sí, sí. No le falta alimento a los árboles. Esto parece que va a derivar en un vertido ilegal. Preguntaremos al propietario de la vivienda que nos informe sobre la gestión de los residuos generados por los baños, los lavados. Ya que a simple vista hemos observado varios de ellos que no van a una fosa que esté legalizada o a un alcantarillado. Vamos a hacer constar lo que hemos visto y daremos cuenta a la autoridad. Podría haber llegado a ser un delito medioambiental. No sé si irán los dos o uno. Por eso un segundito ya vamos a terminar con ellos y ya cogemos y hacemos el acta de esto de ahí, ¿vale? ¿Alcantarillado no tienen, no? Tengo fosa séptica. Vale, pues necesitaría verla o en su defecto si tiene algún... porque me imagino que le retirará... La fosa séptica debería evitar la absorción de las aguas negras por la tierra y parece que está ocurriendo justo lo contrario. Hemos encontrado con que hay unos vertidos que desconocíamos. Se llevará una investigación a cabo, en principio administrativa y pudiendo derivar en una infracción penal. Me interesa la factura de fosa séptica, la última que tenga, ¿vale? Que la he retirado por la empresa gestora. Yo soy fontanero, o sea, muchas veces o alquilo una cuba o viene el camión. Me imagino que la cuba que alquile tiene que ser un gestor autorizado, porque es un residuo y tiene que gestionarse como tales, ¿vale? De confirmarse la contaminación del subsuelo, este vecino será investigado por un delito contra el medioambiente que podría derivar en una pena de seis meses a dos años de prisión. ¡Suscríbete al canal!